El cantinito me regalo el Dark Souls 2. El Dark Souls 2. El Dark Souls 2 me chupa mucho la pija boludo. No, el 3 no. Bueno, eso era un Dark Souls boludo. El Final Fantasy Freddy. Ah, el Final Fantasy Freddy. Yo lo jugo 20 veces. Otro día jugo mal el 2 boludo. El 2 está lindo. El Final Fantasy Freddy. Ah, por favor boludo. Hacemos el Dark Souls. Sí, el 2 no sé si es bueno. El 2 no sé si jugarlo boludo. Me gustaría jugar al 2 porque quiero jugar otro Souls. O sea, no quiero jugar el solo Dark Souls 1. ¿Qué música ponemos? El chat elige. ¿Qué música ponemos boludo? ¿Qué música ponemos? O dejamos un Drossorama. Ah, ni en pedo. Eh, K-Pop. Palmeras. No sé. Tamiónica. Te acabas de contradecir. Se ha re lorto boludo. Eh, Sinduway. Algo tranqui boludo. A ver, ¿qué puedo poner boludo? Che, me agarro frío boludo. Creo que tengo el aire en 2. En 1. En negativo boludo. Eh, Daft Punk. Esto, a ver. Esto dice uno boludo. Oh, pero es un temón esto. Oh, es un temón. No, esto es lo peor boludo. Sí, pero no lo encontré. ¿Cómo odio este clip? Odio este clip boludo. Un autismo, boludo Un autismo así Bueno, basta, boludo La última vez que el juego no se cerró correctamente Para hacer el juego se selecciona siempre cuando la partida Si no sabes correctamente el juego podías perder parte Me cagó a pedidos el juego Me retó Volver a empezar Quiero terminar el juego Volver a empezar Quiero terminar el juego Queda mucho por Volver a empezar No, ¿qué pasó? Ah, me morí, cierto que me morí, boludo Ok, vamos a encontrar eso, boludo Queda mucho por andar Ok Empezamos Desde acá, cero de almas Ok, vamos, vamos, vamos Ok Ok, vamos, vamos No, qué perotudo Innecesario, 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 innecesario Innecesario, innecesario Ah, me pegó la flecha No, no Bien Escudo Bien, vamos, vamos Gratis, gratis Bien Bien, muerto, muerto Volver a empezar Volver a empezar Por un pan Pum 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 Volver a empezar Para Buruban Pum 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 Que pajero Para Buruban Pum 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 Mañana Te digas oro Bajo el LAL Para Buruban Pum Pum Pim Tantara Acá te voy a matar al pajero que tira las granadas La concha de tu madre Bola Ok Tengo una coca Ahí está No, me la pegó Qué hijo de puta, boludo Bien Ahora saco este tema de mierda, boludo No sé por qué lo dejé Bien Come, conchudo Volver a empezar Pro bam, pum, 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 pam Bien Lo que juego, amigo Turarurum, pam, pum, pum Pone Baturum Music, rodo Es rarísimo ese pedido, boludo La concha de tu mamá, boludo Bueno, la Ok Listo ¿Cómo lo maté? No sé, boludo Volver a empezar Volver a intentar El chabón Del martillo gigante Es incogible, boludo Así que ni en pedo voy a matarlo Me comentó de un gol Pero última vuelta Igual no era por acá, ¿no? No, no, no Justamente, no, no, no Hacele parry No, ni en pedo No, no Puro backstack se mata Amigo, me mató de una ¿Vos decís? Ah, backstack Uh, pero amigo Me va a matar, boludo A ver, ok, ok, ok Vamos a hacer esa, vamos a hacer esa Vamos a hacer un backstack, boludo Y de última Lo cubro Me cubro con esto, boludo Y que mañana No hay un día Nuevo Bajo el Parabumpa Ok, ok Ok, ok, ok A ver, a ver, a ver Ok, hola, 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 hola Hola, boludito Hola, hola Volver a lolear Son unos mentirosos de mierda Todos y cada uno de ustedes, boludo Siempre gira para la izquierda Pero, ¿vos viste que le saqué uno de vida? O sea, no le saqué nada, amigo ¿Qué decís? Es así Amigo, pero no se murieron No le saqué nada Pero tenés que hacer muchas veces ¿Cuántas veces, boludo? No, amigo Es un montón Boludo, no lo puedo matar No lo voy a matar Chicos, es un montonazo No, chicos No lo puedo matar En serio O sea, pega Me va a pegar Alguna me va a pegar Y me va a matar Ay, la puta madre, boludo Pensé que me mató Ven, ven Que anda a cagar, boludo No lo puedo matar O sea Lo puedo matar Pero tengo que estar un siglo, boludo Para matarlo Oh, traeme todas estas pijas, boludo Concha, boludo Ahí va el boludito con el arco Ay, no le pegué Bien Ahí está Pensé que me iba a pegar Un montón Me descajero mucho Perdón, boludo Ay, la concha Me tomo nada, boludo Me refueno Me cagué todo No sé por qué Total me va a sacar cuánto, boludo Que hijo de puta Ok Ay No Chau Ok A ver Qué pelotudo que soy Bien, bien, bien Ok No, no lo voy a pelear No lo voy a pelear Porque me coge, boludo Ese Y no sé por qué Quieren que lo mate Es imposible matarlo O sea, no digo que imposible Pero es mucho tiempo Es mucho tiempo ¿Estoy jugando teclado? Sí, boludo No es difícil con teclado Concha de tu madre, boludo Boludo, con teclado es lo mismo O sea, no, no No sé, eh Perdón ¿Viste el tic-tac que el segundo? Sí, basta, boludo Basta del taradito Eso Bueno, denuncienlo, boludo El tic-tac del chabón Que amenaza Poniendo que me voy a morir, boludo ¿Por qué no lo denuncian? Así le bajan la cuenta Listo, boludo Tan difícil es Sí, rod, es muy difícil Listo, boludo Bajen la cuenta Es un pelotudo Pendejo Tonto Se hace el Yo hago imágenes turbia Mirá, boludo Estoy re largo Diciendo que le voy a sacar la piel a alguien No, pelotudo Pendejo De mierda Bien Pero la co- Bien Toma Bien No, mira como me comí eso, boludo Te cojo Te cojo Te re contra No Ah, morita, boludo Chupame la pija Bueno, por acá no Porque me cogen Por acá arriba Está el boludo Del arco Listo Demorite Ok Ah, pará Tengo que ir a buscar las almas Era por acá las almas No, era por allá Ok 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 Con teclados es más fácil ¿Vos decidís? Para mí Yo lo siento igual El juego Lo siento totalmente igual Rod, por no Sinway de JoJo's Sinway de JoJo's ¿Cómo? ¿Existe, boludo? Concha Listo Poink ¿Qué sinway, boludo? Se puede matar Con teclados Para mí Con teclados Está perfecto O sea Con joystick No me gusta mucho Dark Souls Porque No O sea No sé Error Intenté conseguir La espalda recta Creo que la tengo Igual Me podría cambiar El arma Tengo otra arma El escudo No El escudo Me lo puedo cambiar Igual A ver A ver A ver A ver Atributos Necesarios Ok Esta la puedo usar No Son una verga Son una verga O sea Lo mejor es el hacha No Lo mejor es el hacha Literal O sea Lo mejor que tengo Es el hacha O no Pará 80 más 13 Y este es 80 más 16 Mágico 80 menos 64 Creo que está mejor Espada recta De Astora Puede ser Es mejor 80 más 16 O 80 Es lo mismo Ah Anda a cagar No Igual no puedo No lo puedo usar Chata El hacha está bien El hacha está bien Tengo que ir a buscar El coso No No lo voy a pelear A ese chabón Amigo Tiene mucha vida O sea Matarlo Lo puedo matar Pero De 3 horas Y aparte ¿Qué te da el chabón? Si lo mato Nada Una armadura Que seguramente No me pueda poner Dorsos tiene modo fácil El mejor anillo Bueno Bueno Después voy Después respawneo Vuelvo acá A esta hoguera Y lo mato Cuando tengo mejores cosas Arriba hay 2 Pero por acá se sube Bien Con ese anillo Te podés llevar a unos pesos Bueno Pero Esperá Volve Volve Empezar Olis ¿Cómo andan? ¡Oesá! ¡Piun! 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 Se curó El atrevido Se curó El anashe Hola Toma ¿Matarlo así A más experiencia O no? No Rod Yo para El juego Me lo rejue ¿Es tu primera vez jugando? Este sí El 3 me lo juegué A su montado En el Bluebron también Y el Dark Souls Lo juegué Pero no entendía nada Igual el jefe de acá Me lo recogí Ok Esta parte Nunca vine Primera vez Eh La 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 ¡Fuiste baneado! En mi canal Pedazo de fracasado A ver a quien banearon Uh Te vas re Uh Mateo Sos un retrasado Del orto Arre Nada que ver Me gusta insultar Al que Que se ha cerrado Ok Eh Acá no vi un flaco La última vuelta Que viene acá Esta es la zona PVP Ah no Acá está Hola Oh, hola. Entonces, quizás te has visto. De la forma en que lo veo, en una tierra brindando. Entonces, ¿qué dices? Si. Toma esto, saponita de señal blanca. ¿Qué haces eso? Ah, ¿para jugar online? Sí, ok. Al pedo porque no tengo el... ¿Para online? Para el cooperativo. Sí, pero al pedo porque no lo tengo. No lo tengo. No lo estoy jugando online. Lo estoy jugando offline. ¿Por qué no se me conecta, boludo? No sé por qué. Uh, esta parte de la concha. Ah, chupame la pija, boludo. ¿Sabes qué? No, qué pelotudo que soy, boludo. Vos y vos me pueden chupar el horde. Qué pelotudo que soy, boludo. Voy a chupar la pija. Dale, boludo. Qué molesto de mierda. La concha de tu madre, boludo. Morite. Edhunter de mierda. ¿Pero qué hacés, boludo? Mirá, boludo. Se cura, boludo. Listo, ahí está. ¡Epa! No, me la puso. ¡Puto de mierda! No le devuelve a correr. Pero, amigo, quiero... Quiero hacer puntitos, boludo. ¿Qué temesás? O sea, quiero subir experiencia. Igual puedo llegar a... Llego a realizar estos ítems. Era muy lenta la granada. ¡Aaah! Bien. ¡Lay! ¡La concha de tu madre, boludo! Toda con una mierda en la concha. Bueno, agarró una Claymore. Quizás sirva, boludo. ¡Ew! Me arrolló todo. Me chupó la verga. Me arrolló todo. Me arrolló todo. Esa arma es la mejor. Ok, pará. Entonces, bueno, pero sirve, ¿no? Creo que fue Bort. ¿Dónde está, boludo? Claymore. Eh... ¡Uh! ¡Montón! ¿Qué me pide? 16 de tributo. O sea, ok. 16 de tributo. Bien, pará, pará. ¿Cuánto me falta? Me subo tributo, me subo tributo. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Cuál es? Eh... No, no, no. Claymore. Eh... 16 de... ¿Qué es el bracito, boludo? De fuerza. Ahí tengo 3. O sea, 3 niveles. 2000. Y ponele que... 8000... Almas, boludo, más o menos. La baja. Pero bueno. Ok, vamos. Ruggiemos, 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 ruggiemos. Ok. Bien. Verga. Listo. Ruggiemos, ruggiemos, ruggiemos. ¿Rolleo? Está buena la Claymore. Sí, pero pará. No la puedo usar, boludo. ¡No! ¡Qué pelotudo, boludo! Se la puse igual. Igual cada vez estoy jugando mejor, eh. Ojo. Ojo, ojo esa, eh. No, qué conchuda, boludo. Me la puso primero. Se huyó el chat, Rod. Porque lo rompen ustedes, boludo. Porque... por los 7Z, boludo. 7TV, digo. 7Z, nada que ver. 4G, digo 7Z. Sí, Rod, son muy buenos. ¡Puta de mierda! Ahí está. No, 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 no. Para, para. Ahí está. No te la puedo correr. Ok. Ojo, ojo. Ah, no. Ok. Simplemente corre y los enemigos eventualmente te dejan de seguir. Ya sé, boludo. O sea... Pero los mato porque quiero juntar almas, amigo. Ok. Lo odio. Bien. Ok, bien. Bien. Pensé que me iba a caer, boludo. Qué horror. Hacé más parry. Te rayo dan. Amigo, no puedo hacer parry. Me cuesta. Aparte, los enemigos son muy lentos, boludo. Como para hacer parry estos. Bomba incendiaria. Ok. ¿Saca mucho la bomba? Más que el fuego. ¿El fuego saca más que la bomba? Bajate el dank chat. ¿No me das que hay un chat? Para el celu, boludo. De Twitch. ¿En serio? Uh, boludo. Clave. La segunda locura. Yo de ayer llegaste a los 3000 viewers. Mal, es verdad. Ayer había 3000 personas viendo el Fine Asa Chano, boludo. La concha de tu madre, boludo. Yo no me fijo en las seguidores. Ay, qué pajero. Ay, bien, 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 bien. Ven igual. Puta. Ok, patada. Come. Ay, mira si la ponía. Puta madre, boludo. Bien. La cae. Qué pajero, boludo. Mirá, atrevido, boludo. Se cura, amigo. Especial. Che, para, pero... Ah, no está para iPhone. No, no me lo bajes. No hay uno para iPhone, boludo. Pon esto de fondo, a ver. ¿Rod, streameás porque te gusta o porque...? A ver... No, qué? Pará, me preguntaron lo de Rod... Guau. El Chatsen. ¿Cuál? ¿No hay para iPhone, gordo? Hace como 17 años que no paro? Ah, sí. Es para ver chat y no para pantalla. Solo ponete ya encima. Ah, ok. Bueno, igual podés ver chat. ¿Qué es esto, boludo? El tema de Chano, boludo. Para... Vamos a escuchar Bad Room Music. Eh... Ahí está. ¿Qué es Bad Room Music? ¿Qué género era ese? ¿Era por acá? No. No era por acá. Si te gustó, si distribuías por la plata o porque te gustan las dos. Amigo, imagínate hacer plata mientras juegas juegos. Y que sea tipo una ganancia pasiva porque no es que te fijas en la plata todo el tiempo. O sea, distribuías y ya sabés que vas a ganar plata. Ya está, boludo. O sea, lo haces porque te guste y encima ganas plata. No es tan difícil entender. No entiendo porque hay gente que dice Ah, distribuías por plata. No sé. Yo, por mi, la concha. Me cago de risa, boludo. O sea, ya está, amigo. GG, boludo. O sea, no hay que buscarle mucho a la vuelta igual. Porque me dicen, ah, porque streamea por la plata. Y streamea por la plata es medio down igual. Porque no tiene sentido. O sea, te tiene que gustar. Y en realidad, el income tiene que ser pasivo. O sea, te tiene que gustar hacer algo. Y si a fin de mes ves que tenés un buen sueldo y que cada vez te está yendo mejor. Ya está. Hacelo, pero no pienses en la plata. Y es como, ya está, es pasivo. Es una ganancia pasiva. Es como farmear guita. Jugando juegos. LOL. Es un montón. Farmear guita. Me gusta igual ese término, boludo. Queridos gráficos del Dark Souls, boludo. Está remasterizado, ¿no? Este está buenísimo. Se ve re cheto. O sea, para ser el uno, va a estar remasterizado, pero está re bueno. Ok. A ver si se me va la... Uh, agarro mis almas, boludo. Pero no sé si me va a quemar el dragón de nuevo, amigo. ¡Cuatro, cinco golpes! ¿Pero qué pasó, boludo? Me transformé en un pelotudo, amigo. ¿En qué momento? La concha, tu madre. Ah, no, no, no. Claro, claro. Pero con esto. Ok. Eh, a ver. ¡Aaah! Ok. Bien. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué es lo que decían el Rubius y Mangel cuando ponían esta canción? El copyright, me da igual, me da igual. ¿Se acuerdan de eso, boludo? Es re bold. El copyright, me da igual, me da igual. Sí, sí, sí. El copyright, es re bold eso, boludo. La escalera, sí, mal. Acá me van a coger, boludo. El copyright, me da igual, me da igual. Evo, Mangel y... Mangel y... Mangel y Rogel... Eh... A concha de tu mamá, boludo. Mangel y Rubius eran muy graciosas. O sea, yo los veía cuando tenían una especie de... O sea, no era solo... Ah, el atajo, boludo, clave. No era... Eh... El Rubius y Mangel. Eso ya hacían un programa, boludo. Tiene una especie de webshow. No sé si lo sabían, que estaban con una mina. Es re bold eso. Eso sí que es re contra bold. ¿Cómo se llamaba? 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 Sí, 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 sí. Era más... Eh... Los blues... Sí, estaba... ¡Boomerang! Amigo, Boomerang. Era muy viejo. Me acuerdo que yo me servía... Me recuerdo. Yo era pendejo y me servía un plato de Froot Loops con naranja y me quedaba toda la noche viendo eso, boludo. Me encantaba, amigo. Era buenísimo. Y salían a la calle ellos vestidos de gordos humos. Y era re gracioso. ¿No lo conocen eso, amigo? Es re viejo. Estaba buenísimo. Eh, soy re contra bold, amigo. En YouTube soy re bold. Yo era re fan del Rubius. Ahora me chupo un huevo el Rubius. Ah, es un atajo. Ok. No te subas destreza. Ok. ¿Por qué no? El Badgame lo quiero jugar, amigo. Roto, recomiendo jugar Badgame. Tiene más estilo medieval. Sí, sí, sí. Está buenísimo el Badgame. Pero hay que jugarlo con alguien. Le voy a decir a Habana, boludo. Porque ese sí me re interesa, amigo. Está buenísimo. Porque ese sí es como Minecraft que me puede interesar, boludo. El copyright. Me da igual. Me da igual. Ok. Ok. Verga, verga, verga. Ok. What the fuck? Amigo, ¿qué le pasó a ese? Me la re chiteó, boludo. Amigo, ¿vieron a eso, boludo? Verga. Bien. Chau. No. 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 Fire. No hay nada, no hay un pasaje secreto por acá Me da que es un área media lol esta No, 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 listo Me siento en una fiesta, estamos en la joda chat Esto es una joda, no me rompan las pelotas, una verga que sea una espada ¿Cómo? No, es un atajo? No, parroquia de los no-mortos, ¿dónde estoy boludo? Bien La espada larga, ok Oh, las conchas he tomado A ver Se llevó el chat flotante, sí, boludo, ustedes lo rompen La vas a pasar mal Es crazy you did I did it tonight La concha de tu madre Vale Ok 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 ¡Ay! ¡Qué puto! ¡Aaah! No, me pego, me pego. ¡Este! ¡Aaah! Bien. No, descender. Boca. A ver. Malísimo, malísimo, malísimo. Digo, river. Bien. Bien. XD. Bien, 750. Ok. Eh, no lo hice, eh. La gané, la gané. Lo maté, boludo. ¡Ey! ¡Tututututututu! Ok. ¡Ay, verdad! Ok, 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 ok. Hola, hola, hola. ¡Ojo! ¡Come! ¡Hijo de puta! ¡Calavera seductora! ¡Ah! Verga. ¡Uh! ¡Temooon! ¡Come! Eh, estoy jugando re bien, boludo, es increíble. ¡Ah! ¡Te-pa-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Es así el tema, ¿no? Che, pero no tengo que ir Calavera, seductora, ¿para qué es eso? Atrás de cierto tipo de enemigos Listo, no lo uso Era un chano ahí No, 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 no Ah, acá No, por acá, no ¿Por dónde tengo que ir, boludo? Ah, por acá ¡No puedo romper la mesa! ¡Ah! ¿Empieza tan lento este tema, boludo? Me olvide ya. ¡Qué pelotudo! ¡Ahora se rompe, boludo! No empieza más, boludo. Con esto de fondo. ¡Ah, pará! ¿Qué es? ¿Me puede salir? ¿Qué video es? Es la original Ah, es la original ¿La original es así? No sabía que había un remix Boludo, la de Proyecto X Ok, Drunkie, muchas gracias Llave misteriosa Ojo La llave signo de pregunta La llave La llave, ¿eh? Ah, qué pajero Claro Lo estoy pegando con una mana, boludo La llave Mirá vos, es un remix de canciones re locas Tipo, mandes coma No, me mataste, amigo Yo estoy escuchando esto, boludo Si no me rompan, pero también es que es un jefe No, 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 ok, bien Boludo, ¿dónde hay una fogata, amigo? Ya estoy medio lole, ¿eh? Quiero... Ok, espera No, quiero una fogata, amigo Quiero una fogata porque no puedo pegar contra uno Con dos de fuego, nada más Bien Bien Verga Uy, la concha de tu madre Ok, vení, vení No, para No No te la puedo creer 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 Ok, ok, ok Volando Ok, dale, vení Mogólico Ok, ok, ok A ver, tardito A ver, tardito A ver, ¿cuál es tu skill set? Dale, amigo No, me coge Me coge, me coge Me coge porque soy un boludito O me lo cojo Oh, no, a ver Ok ¿Cuánto le saqué? ¿Lo maté? Bien Ok Tengo muy, muy poca vida Ya sé Incendiada negra Debe ser más Ok Escudo de caballero La sube, boludo No empezaba más la canción Eh, todos en la fiesta, sí A ver Nada, claro Todos en la joda, yankee Suenaban de ese poder de fuego ¿En serio? Me fui, ¿no? Usando uno negro O sea, con uno normal Creo que lo mataba, ¿no? Ok Bien ¿Gustemon? Bien Estupuradas, atrevido Ahí está Bien, bien 4.500 puntos, boludo O sea, tengo que encontrar una fogata allá, amigo Malísimo el tema de antes, boludo ¿Por qué no pusieron el otro? ¿Qué remix de mierda? O sea, qué remix pelotudo, ¿no? Poneme la versión de Proyecto X, boludo No la versión lenta Ok, ok Bien A la barda Ya ve, el sotano Ok El sotano es suy Sexy bitch Sexy lol ¿Me está siguiendo alguien, no? No Damn Boom Mirá ¿Cómo que no le pegué? Qué hitmack de mierda, boludo Me cogen Ok Empecemos Mierda Verga Verga Así enorme, boludo Me tengo que coger al jabalí ahora, boludo 4.700 pesos, boludo No sabía que había uno con la pija gigante, boludo 8 igual a D, boludo El atajo era este, ¿no? Listo Ya voy a hacer algo Presten atención El jabalí no responea Ah, sí No tengo que morir No tengo que morir No tengo que morir Tranquilo Tengo que ir tranquilo Tengo que ir tranquilo Tengo que ir tranquilo Tengo que ir tranquilo Ok Vení, vení, vení Que alcance que tiene, boludo Ok Ok, ok Acá viene estos bichos de mierda Que rata de mierda, boludo Bien Queda una más Queda una más Queda una más Creo que ¡Que una más! Ahí está Me asusté, boludo No, me la puso Qué conchuda ¡Qué rata de mierda, boludo! Ahí está Ok Alguien me dice como ya me olvidé La música en fondo Eh, you're on bathroom party meets To be the best We gotta pass the day We gotta make it to the next We're gonna be the world We're gonna do it again De verdad, mirá No respone a, boludo Bien 3 hits, boludo Pero con esto son como 80 hits No, qué pelajero que soy, boludo 1, 2, 3 Listo Tengo uno atrás 1, 2, 3 Bien Ok Eh, le voy a pelar arriba Espera 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 Fierta madre que los parió, boludo 8, 8 Bien ¡No! Una Matrix ¿Por qué lo mato con esto? No sé, boludo Porque me da paja Bien 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 Mirá, no le puedo hacer un basta, boludo Qué foto, boludo Qué foto, boludo Buah, anda a cagar, boludo Ahí está Bien Ok, voy bien, voy bien Necesito recuperar mis puntos, boludo ¿De dónde estaban? Rod No sabés lo que me pasó, boludo Ando re, no sé qué LOL XD Listo Verga Forro de mierda Forro de mierda Me la chupás toda entera, boludo Tu, tu, ru, ru, tu ¿Era por acá? ¿Por acá caí? No Sí, era por acá Era por acá Necesito mis 4.500 pesos, boludo Me está siguiendo alguien, me parece Ay, la concha de tu madre Ok, a ver, a ver Qué pajero Bien Ah, como me cuesta, boludo Me cuesta, me cuesta No, no, no es tan fuerte, eh O sea, lo es, pero no es tan difícil de matar, boludo Usás mago, estás LOL ¿Qué tiene el mago? ¿Es malo? Usás mago, estás LOL Es LOL No es malo Es de putos ¿Por qué? Piroma no es, eh No es mago El mago es jugar el juego en modo fácil Ah, sí No, el piroma no es más fácil Mirá vos, boludo Ok, vamos por acá mientras, boludo No, no es que me gusta el melee Uy No, 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 no Es que me gusta el melee A mí también, boludo Pero igual está bueno Cada tanto usar ítems Tengo que pensarla bien Uh, acá está el que me arregla las cosas No, ni en pedo, no ¿El herrero? Bien, la puta madre, boludo Bien, la puta madre, boludo Rodo, no diste, boludo Mi no hacía el dibujo Igual no te quiero joder para ahora estas hunders Pero si después lo pudieras Amigo, pero ponelo en el sub, boludo En el cosa Bien, tengo fuerza, puedo usar el arma, boludo Ponelo en el server subs Que a mí cuando suben dibujo me encanta Ok Eh ¿Cuál es el arma que quería usar, boludo? Esta ¿Esta era? Pesa 6, boludo Pesa un montón Quedan Es el que quería usar Pesa 6, es un montón A ver, equipar Me pesa un montón, boludo A ver, vamos a ver cuanto sirve Si es World o no, boludo Vamos a probarlo Vamos a probarlo No sabía lo que me pasó, boludo Ando re bajo en el meo Si te acuerdas que yo te pregunté si podías suscribirme y mando un mensaje, y bueno lo que paso es que termine gastando esa plata en conseguir un saludo de SPREN a mi novio y SPREN me ignoró totalmente mi donacion pero enserio boludo, me hace re feliz y quiero regresar de una forma vos esta, me sacas una sonrisa todos los dias, te prometo que la proxima vez me suscribo o te dono no amigo tranqui no hace falta boludo, muchas gracias el SPREN me puede chupar toda la verga boludo pero toda la verga me la puede chupar eh oooohhhh a ver, modificar equipamiento se creen que no se operaría, ok compre el objeto, ok ebu ¿cuál? comprar, no no quiero parar, no 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 hace falta esto reforzar armas, ¿cual refuerzo? ninguno, no puedo, que uno sale, a ver me sale mil ebu, bah no, compro una O compro 800 almas, boludo Y mejoro ¿Qué mejoró, boludo? Es el único PJ de Tarsus Que habla con la boca, boludo O sea, que habla con la boca ¿La Claymore? A ver, espera Puta madre, puta madre La concha, ¿de dónde salió eso, boludo? Claymore, 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 Claymore Claymore Es la que estoy usando ahora, ok A ver, eh, listo Vamos a ver, boludo Porque es muy pesada, amigo No, no la puedo mejorar Porque alma es suficiente Ah, ¿cuánto me pido? 400 nada más Anda a cagar, boludo Bueno, mató a un nivel A ver No Pará, pará Pará, pará, amigo ¿Vos me estás jodiendo o qué onda? ¿Vos sabieron eso? ¿Qué hago, boludo? ¿Le peleo o no? Amigo, es una banda Che, si me desequipo El escudo Me podría mover más, ¿no? A ver Qué pelotudo Ah, madre, es verdad Tenés razón Tenés razón Tengo un alma, boludo Necesitas el anillo ¿Cuál, boludo? Rod, esta parte es muy adelantada Ok Sí, me imaginé, boludo ¿Viste lo que es esa mierda? Basura no tiene ningún valor Ok Ok, a ver, pará Ahora sí Ah, ahí está La Claymore Listo Claymore más uno Listo Rod, cagate a piñas con ese Mmm Voy a ver, voy a ver qué onda Yo me mando, yo me mando A ver, no Ok, es una mierda Ok Ok No, somos dos tarados, boludo A ver, ok Peja No Pega re de lejos, boludo No, no No le saco nada No le saco nada Me voy, me voy Me voy, no le saco nada Pelea de inválido No, no le saco nada Es muy avanzada esa parte Me gustaría pegar un hit A ver cuánto le salgo Pero no le voy a sacar nada Le voy a sacar 100, boludo Avivar, no se puede avivar Soy hueco, boludo ¿Qué hago? Ofrecer humanidad Y anular hueco Listo, sí No entiendo todavía Lo de la humanidad Y lo del hueco No lo entiendo, boludo Pero bueno Lo sigo sin entender, amigo O sea, sí, bobito soy Listo, me da la pija, boludo Rod, decirle a tu vecino que ojo un poco Mal, ¿no? Estaba muy fuerte la música, boludo Mal, mi personalidad se parece a Ubi Ubi Al de Cosa, boludo Lo del mundo de Jack Arre Ok No es por acá, no Listo No es por acá La concha Tengo que parar al otro lado Muchas gracias, amigo Rod, ¿me podés comentar un Pac-Man en mi foto o no? Idolkira, muchas gracias por 7 meses ¿Puedes comentar un Pac-Man en mi foto? Ahora lo hago, amigo Pero no tengo lo que ver en Instagram O sea, lo oleaste Muchas gracias, Idolkira Estoy jugando, boludo Yo no me rompaba las, boludo A ver El 2-3 lo jugaste, los DLC no, no los jugué Jugué el 2-3, lo gané Y no jugué los DLCs, amigo O sea, los jugamos y no los dejaste ahí, boludo Volví de la paja, ¿qué pasó? Un lechazo ¿Con qué te pajeaste? A ver Uy, cierto que respawnearon todos, boludo Ahora voy a probar el arma Voy a probar el arma, voy a probar el arma A ver Verga Pero lo es pasado, por el medio La concha de tu madre, boludo Uy, este pelotudo de mierda, boludo Me pega Bien, bien Uy Subtitulo Nah, no le puedo temer el, no le puedo temer el golpe, boludo Me cansó, boludo No, no le puedo hacer back tap, boludo Igual le saco un montón Ah, boludo, es re débil, a ver Qué pelotudo que soy, por favor, amigo Me confundo la R como... Ah, me recuesta, boludo Me está costando y es un pelotudo Listo, morite Por Dios, me recostó el pedo, amigo Qué pelotudo, qué pelotudo, boludo Me costó totalmente al pedo y gratis, boludo No, me voy a recuperar otra vez No, boludo You spin my head Round, running round When you go down, when you go down, down Voy a bajar el Estus y voy a Reiniciar, boludo, porque tengo poca vida You spin my head Round, running round When you go down, when you go down, down Eh, como... Como mejor el Estus Me olvidé Pero ya lo sabremos No me dejó agarrar la fogata, eh Ahí va la hoguera Ya lo hice y no me dejó de hacer nada, boludo La música del juego la puso el nodo del juego Dale, amigo Pensó un poco, boludo Bien Bro, la crimen se usa de dos manos, ¿para qué? Te falta una de humanidad Ah, ok, ahora me chupó una humanidad Ok, ok, ok A ver, a ver, a ver Tira, tira, tira pelotudece, ¿no? Tira rayitos down Sí, sí, boludo Es un mago May, la concha de tu madre, boludo Bien No, no lo maté Qué forro, boludo A ver Bien A ver El alma de guardián es fuego Ok Mago Bien, a ver ¿Quién me está corriendo? Ciento pasos, boludo Down, when you go, down ¿Por qué es mejor con dos manos, boludo? Chat ¿Por qué no puedo entrar? O sea, ¿por dónde tengo que ir? Eh, run, run, run ¿Por qué hace más daño hoy? Sí, ya sé eso, boludo Pero pensé que por algo específico también Ah, por acá Uy, la puta madre ¿El ascensor es un atajo? Listo Pa, me muero Un recontra bait Rod, sos el chavo ¿Pero qué pelotudo es ese? Rod, te explico Es por qué hace más lol y también xd Bien Like it, g6 Like it, g6 La, 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 la Like it, g6 No, mirá el atajo, boludo Es un montón este atajo, eh Like it, g6 La, 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 la Like it, g6 Uh, la sube, boludo Bien Bien, 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 bien Lleguen un boliche, chicos A ver, voy a Voy a hacerlo de la humanidad, boludo Usar alma de guardián en el fuego No, no Es en la otra ¿Cómo? Bajá por unas escaleras Llevás el amino de abajo ¿En serio? Ah, ya sé cuál Claro, te olvidás No Ah, pensé que me iba a quedar, boludo Nada va a quedar Like it, g6 Like it, g6 La, 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 la Like it, g6 ¿Era por acá? Creo que era por acá, eh No, no era por acá No, atrás, ahí no es Sí, ya sé cuál es, boludo Pero no sé dónde era, boludo Like it, g6 Like it, g6 No sé si 50 bits urgente para mandar un mensaje de roda de ayuda No me rompa las bolas, boludo Listo ¿Y qué me da? Eh, ok Debe ser más 15, ¿no? ¿Me da? Arre, no sé Like it, g6 Ahora, ¿cuánto me da? Más uno No, me cura más, ¿no? Eso, cura más Ok, bien Mira, me vuelvo al atajo, boludo Si, igual es un atajo O sea, el ascensor ya sirve para en cualquier momento O LOL No, no era por acá No No, 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 no No, 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 no No puede ser otra cosa ¿Por qué le decís normie a Elo Podcast? O sea, qué estúpido, boludo Qué normie Oh, la puta madre Cierto, cara Buah, ya fue Voy por arriba, boludo Que me la chupen Uy, la concha de tu mamá, boludo A tu puta casa, boludo Tres hits Tres hits Ok Bien Ok, ok, ok Eh, acá está el mago El mago down La puta madre Mirá cómo está, boludo La puta madre Ok Ok Ay, me la puso Bien, me maté Uy, se cagó el culo Lo cogí, boludo Rado de cuadro Ahí te vi la gasto Sí, boludo Fui a la gasto A ver A jugar jueguitos Quería meterme Mirá que me quería subir al zamba Pero lo vi Dije, no, es un montón Me voy a morir Me voy a vomitar todo Tengo alguien atrás, boludo No Scream allá Uy, qué hice, boludo No, no, no No, qué haces Ok Bien Bien, bien, bien 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 Hola Tiene algo Robar cadáver Humanidad Bien Toda una humanidad, boludo Opa Ok Y no hay nada más Es por acaso, sí Robo, qué opinas de Yuviro ¿Lo jugaste? Sí, boludo Lo jugué O sea, lo aprendí a jugar Con la versión del celo Del Duel Links Me acuerdo que lo retrejardí Y perdí la cuenta Y los O sea, el retraso mental Que tiene el sistema Me hizo enojarme, boludo O sea, perdí la cuenta En sentido de La perdí Y después Reclamé la cuenta Y me hicieron preguntas Y me preguntaban Cuando jugué No sé qué Y me las tomaron como inválido Y nunca más me dieron la cuenta Y nunca más jugué Una bronca Me dio, amigo Dato es innecesario ¿Y qué mierda? ¿Quién va a querer robar la cuenta De Yuviro? Alguien O sea, anda a cagar, boludo John Roth ¿Has visto porno? ¿Rod GTA favorito? El 4, creo, ¿no? Sí, yo creo que puedo decir el 4 El 4, el 4 Es un juego que lo puedo rejugar, boludo Pero por la jugabilidad Y por la historia Entendés, tipo Me gusta todo, boludo Es tan obvio que el 4, ¿no? Sin recorso Ah, ¿y qué querés que haga, boludo? ¿Que está ahora la puerta? ¡Uh, la llave misteriosa! Hola ¿Qué onda? Parece el de... 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 Soy el caballero del Octro y el Karim Una recompensa A ver, ¿qué me va a dar? 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 Ah, dame un poco de tiempo Ok Tengo que esperar a que me dara un post ¿Lo mato? Matar es un hijo de puta Ok Bueno, ¿qué tenemos aquí? Ok, ok, sí Ok, estoy re loco amigo, ojo Ojo Verga Dale Dale Me dejaste ni una decisión Yo en vez estaba agradecido a ti Y si este es nuestro suerte Así sea De la solución Ay, no le pegue la puta Pero estúpido Tiene un montón de vida Qué paja, boludo Ay, que paja Moriste, la concha de tu madre Tiene mucha vida, boludo Me da paja cuando tiene tanta vida Ay, no lo puedo gastaviar, boludo Lo mato, lo mato, eh No sé, qué sé yo Dejá romper las pelotas, boludo Se mejoró el arma En qué momento, hijo de mil Se mejoró el arma Tiene una cosa roja, boludo Es que, no sé Mira, voy a exponer acá Ay, bueno, se atajo, boludo Ok, me lo cojo igual No pasa nada O sea, pierdo cuando O sea, cuando no recupero las almas Ahí es cuando realmente perdí, boludo Si no, nada Por ahora nada Ahora, cuando pierdo Y pierdo las almas Ahí sí, ahí sí O sea, por ahora estamos bien Estamos clean Estamos bien, estamos bien, estamos bien Casi lo mato Pero no sabía que se iba a mejorar el arma, boludo Por eso No sabía que se iba Un cojo rojo Me empezó a sacar un montón de vida Me reconfío, boludo Con un hit me sacó la mitad A ver Perdi la batalla, no la guerra Totalmente eso, amigo No, ahí perdió la humanidad Bueno, ahí sí Perdió un poco, boludo Uh Te fuiste baneado En mi canal Pedazo de fracasado Uh, alto dibujo Espera, espera Un segundo, amigo No No, no, no Me hiciste perder Evo, me hiciste perder Te voy a cagar a puteadas Ok Ah, pensé que me iba a cagar, boludo No, es un montón Está buenísimo, amigo Está muy bueno Lo voy a subir a Acá, boludo Ah, bueno, LOL XD Me gusta, amigo Está buenísimo Eh ¿Qué estábamos hablando, boludo? Uh, banearon a uno ¿Qué pasó? ¿Dónde está el chaterino, boludo? Acá está Ah Ah A ver ¿Era acá? No, me fui para atrás Ok Espera, no Voy a resistir a los enemigos, boludo Va, no sé ¿Se resetean? Si me voy así Como me acabo de ir No, no, no Creo que no O sea O sea, si vuelvo Están ahí Haciéndose la paja O me siguen buscando O sea, se mueven del lugar ¿Se resetean? ¿Qué mierda preguntaba? Pone ese Vanena ese, boludo Estoy preguntando algo coherente Mogólico de mierda Tonto Por favor, boludo Dale, boludo Che, chicos Si uso esta arma ¿Está mejor que la otra? ¿Qué preguntaba? Pelotudo ¿El orto? Nombre de troll encima Valentín Nombre de pendejo denso No, no Pero no lo decía por vos Ah, bueno Le vanelo entonces ¿Qué?